Esta es parte de la programación de verano que ofrece Land Travel. Bueno, ya estamos en el verano, verdaderamente ya tenemos muchos viajes cerrados y que no tenemos más lugares. Nuestras propuestas son diversas, tenemos Garopava, un ámbito muy familiar y próximo en el sur de Brasil. Tenemos la propuesta de Ferrugem para los chicos un poco más jóvenes. Estamos con alguna disponibilidad de Río de Janeiro, que fue el boom, la verdad, vendimos casi todo. ¿Esas son salidas acompañadas que ustedes hacen? Correcto, estas son las salidas acompañadas que tenemos desde la empresa. Al igual que Río pueden ir solos saliendo la gente desde Foz. Después tenemos también paquetes a Punta Cana, a Cancún, lo que es la parte del Caribe. Y como más salidas acompañadas tenemos hacia Mendoza y Viña del Mar. Un viaje muy lindo también para hacer, para aprovechar en las vacaciones. Y tenemos salta también, dentro de las salidas nuestras acompañadas. Después el abanico de viajes que hay es muy diverso, la verdad que la demanda es alta. Si alguien quiere ir a Mar del Plata o a Córdoba, ¿qué le ofrecen ustedes? Nosotros tenemos propuestas que vamos, o sea, estamos trabajando bajo pedido. Esas propuestas son muy demandadas, más que nada lo que es Enero, Mar del Plata, Enero, Villa Carlos Paz o mismo Córdoba. Que estamos solicitando las disponibilidades que quedan. O sea, tienen que acercarse y les damos una respuesta en base a lo que tenemos disponible. ¿Algo más que querías agregar a manera de cierre de esta nota? La verdad que estamos muy contentos con este verano que estamos transcurriendo. La gente nos responde muy bien, seguimos apuntando al servicio para que la gente vuelva contenta. Estamos en esos detalles que hacen falta.